Esto es increíble pero real. Marvel Studios tiene solamente una película el siguiente año, pero a pesar de eso no se va a quedar con pocos estrenos porque hay mucho contenido sobre Marvel que podremos ver el siguiente año. Algo similar pasa con DC, que solamente va a estrenar Joker 2, y es que después de un par de años de mucha saturación de películas, vamos a ver un cambio muy notorio. Las empresas aprendieron, y ahora como fanáticos tendremos que esperar mucho más para ver las películas que más queremos. Así que en este video te vamos a contar cuáles son todos los estrenos de Marvel Studios que veremos en 2024. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like pool y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El 9 de enero llega Echo. Sabemos que en realidad no mucha gente pidió esta serie. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que encontrándole el lado amable, tiene muchos puntos a favor, y es prudente darle una oportunidad a la misma. Porque en primer lugar se trata del primer spin-off derivado de una serie, naciendo de la aparición de Echo en la serie Hawkeye, interpretada por Alacoacox. Esta anti-heroína dejó intrigados a muchos fanáticos, sobre todo después de ver sus habilidades de combate y cómo es que terminó con Kimping en la escena final de Hawkeye, disparándole en la cara. Una referencia muy literal a los cómics, la cual permite introducir el nuevo sello de Marvel, Spotlight, en el cual, se supone, van a introducir todas aquellas series y productos que tengan contenido más gráfico y maduro, o sea, violencia para mayores de 13 años. Y en este primer avance logramos ver que Echo sí contendrá mucha sangre y escenas un tanto duras, lo cual nos da a entender que la serie tendrá pocas limitaciones y podrán llevar la historia mucho más allá, asemejándose de esa forma al estilo y el tono que tenían las series de Marvel en Netflix. Y sabiendo que comparte los personajes de Vincent Donofrio, o sea, Kimping, y también Charlie Cox haciendo de Daredevil nuevamente, esto puede tomarse también como una especie de expansión y reinicio suave de las series de Netflix. Sin olvidar mencionar también que se trata de la primera serie que va a lanzar todos sus episodios de junto, o sea que no tendremos que esperar semana tras semana para saber si la serie en su totalidad es buena o no. El primer día que salga, sabremos si la serie es buena en conjunto o solamente tiene algunos episodios buenos, o de plano si no nos gusta para nada, ya que en total veremos 5 episodios con una duración aproximada de 40 minutos. Y no podemos olvidar que el actor Vincent Donofrio aseguró que la serie va a conducir directamente hacia Daredevil Born Again, donde tanto él como Charlie Cox van a regresar en los papeles de Wilson Fisk y Matt Murdock. O sea que sí, honestamente veré Echo para encaminarme hacia Daredevil Born Again, pero también sé que voy a disfrutar de las escenas de acción de Echo, ya que de antemano se nos ha informado que va a contar con menos efectos por computadora que las demás series de Marvel, así que podemos esperar coreografías de combate increíbles. El 14 de febrero podremos ver el estreno de Madame Web. A pesar de que el año 2024 es uno de los que menos va a contar con películas de Marvel Studios, en esta ocasión se acumularon muchas de Sony Pictures, los cuales debido a retrasos van a terminar estrenando 3 de ellas, y la primera es Madame Web. Protagonizada por Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabel Merced y también por Tahar Rahim, estaremos viendo una historia muy extraña muy al estilo de Terminator, en la cual la red de la vida, el multiverso, el pasado y el futuro, van a involucrar incluso a un bebé Peter Parker. Y en este primer tráiler ya se nos adelantó que todos aquellos poseedores de tótems arañas están en peligro, porque Ezequiel viene por ellos. Una historia aparentemente muy diferente de lo que vimos en los cómics, pues tal parece que Ezequiel, en lugar de ser un protector y otro tótem araña, está cazándolas, y no protegiéndolas de Morlum y la hermandad. Lo más interesante con esta película es que sí está protagonizada completamente por mujeres, y todas ellas son personas arácnidas, las cuales existen en los cómics, y van a portar también sus trajes de super heroínas. Julia Carpenter, Mattie Franklin, Anya Corazón y Madame Webb estarán peleando en contra de Ezequiel. De alguna forma se espera que esto conecte con Morbius o Venom y se anuncie algún proyecto futuro, pero no sabemos nada de eso y bien podría no pasar. Hay que verla con expectativas bajas. El 26 de julio se estrena Deadpool 3, título provisional. Tomemos en cuenta que todavía no sabemos si la película se va a titular Deadpool 3, y es que dentro del pre-marketing, tanto Hugh Jackman como Ryan Reynolds han estado peleando acerca de cómo es que se va a llamar, si Wolverine y Deadpool, Deadpool y Wolverine, o tal vez un título diferente. Recordemos que ambos son protagonistas de la misma, y los dos tienen una cantidad enorme de fanáticos y mucho protagonismo, y la balanza parece no ceder hacia ningún lado. Esta es la única película de Marvel Studios que va a llegar el siguiente año, por lo cual, en teoría podemos suponer que le van a poner toda la carne al asador. Después de más de 11 años de estar saturando las carteleras de cine de todo el mundo, se llevarán la cosa mucho más suave, esperando aumentar el hype por esta película, a la vez que preparan con más tiempo las siguientes entregas de Los Vengadores. Y lo más curioso es que, en teoría, esta película no contiene a ningún personaje original de Marvel Studios. Tanto Deadpool como Wolverine son originalmente de 20th Century Fox, y sí, ahora ya son propiedad de Disney, pero se están sumando, están trepándose apenas, a la narrativa general del multiverso. No llegaron a la fase 4, apenas ahora en la fase 5, y tendrán que justificar el hecho de que ellos tengan algo que ver con toda esta macro historia. Y es irónico que todo este enorme peso recaiga en los hombros de estos recién llegados. Algo muy similar a lo que pasó con Spider-Man Away Home, cuyo mayor valor proviene de la incorporación de Andrew Garfield y Tobey Maguire, los Spider-Man anteriores. Hasta el momento han llegado muchos rumores, teorías y filtraciones que hablan acerca de muchos cameos y la importancia en la historia de muchos elementos de Marvel Studios y de otras películas. Pero justamente ahora que grabamos este video, es algo complicado hablar sobre eso. Y es que si bien a muchos fanáticos les encanta enterarse de qué es lo que puede pasar, muchos otros ya están un tanto saturados de este tipo de spoilers, más aún con el mensaje que mandó Ryan Reynolds pidiéndose que se abstengan de compartir cualquier tipo de filtración. Pero más allá de revelar nueva información, solamente podemos hablar de aquello que desde hace tiempo ya se ha mencionado y ha llegado a los oídos de todo el mundo. Y es que se dice que podremos ver cómo es que Deadpool es reclutado por la TVA, y según dicen, tendremos el regreso de Owen Wilson haciendo de Mobius. Sinceramente veo esto algo difícil, pero si llega a pasar, será algo brutal que los fanáticos vamos a apreciar muchísimo. Es más, si es que en algún momento aparece Loki de Tom Hiddleston, sin duda estaremos viendo un fanservice de los mejores que se nos han entregado. Y que si preocupa que esta película dependa completamente de fanservice, pues en realidad no. Las historias de X-Men siempre han sido normalmente buenas, y para escribir al personaje Deadpool se necesita una pluma bastante pesada e inteligente. Y el guión ha sido escrito y corregido tanto por Ryan Reynolds como por el director Sean Levy, además de un grupo de guionistas bastante capacitado. Y entre la información oficial que no corresponde spoilers, sabemos que va a regresar la actriz Morena Bacarín haciendo de Vanessa, la pareja de Wade Wilson. A su vez, Emma Corrin estará haciendo de la villana de la cinta, pero no sabemos todavía qué personaje estará interpretando. Se dice también que podremos ver a Shiori Kutsuna de regreso haciendo de Yukio, además del personaje Negasonic Teenage Warheart y de Peter. Así no podemos olvidar el épico regreso de los personajes clásicos de esta franquicia que son Dopinder y también la ciega Al. El 30 de agosto, Sony Pictures traerá Kraven el Cazador. Esta es la primera vez que logramos ver a este villano de Spider-Man en live action. Después de varios intentos fallidos por traerlo a diversas sagas, va a llegar con su película individual y sin Spider-Man, siguiendo la misma línea de películas sobre villanos sin el arácnido, como Venom o Morbius. Y a lo largo del primer trailer logramos encontrar muchas referencias a arañas y también a otros animales que hacen alusión a otros personajes como Rino, el cual sabemos si va a aparecer en la cinta siendo interpretado por Alessandro Nibola. La cinta además también va a contar con la participación de Russell Crowe haciendo de Nikolai Kravinov, el padre de Kraven, quien va a servir como figura antagonista también. Pues recordemos que esta versión de Kraven es un tanto diferente a la que conocemos de los cómics, pero toma los elementos más esenciales, porque sí, ama la naturaleza, la respeta y por eso caza tanto grandes presas como humanos, además de poseer poderes de león. Tendremos la participación también de la actriz Ariana DeVos haciendo de Calypso, la sacerdotisa Voodoo y también interés amoroso de Kraven, mientras que Aaron Taylor Johnson se encarga de hacer de él el protagonista. Originalmente esta película iba a llegar a inicios del 2023, pero después retrasó hasta octubre de ese mismo año y ahora su fecha final es el 30 de agosto del 2024. Si no hay ningún tipo de huelga, va a llegar sí o sí en esa fecha. Y es emocionante porque también podremos ver al villano camaleón de una vez por todas en live-action, y se trata de una película con clasificación R. En otoño del siguiente año podremos ver la serie de Agatha Darkhold Diaries, de la cual hasta el momento se conoce muy poca información, además de saber que es un spin-off de WandaVision, centrado en la villana más carismática de la fase 4, Agatha Harkness, la cual en live-action superó por completo a su versión de los cómics. Y es que el encanto de la actriz Katherine Hahn es inigualable, y justamente por eso es que llama tanto la atención esta nueva serie. En el primer episodio vemos a Agatha Harkness rompiendo el hechizo en el que ha sido atrapada. Está impaciente por volver a sus maneras asesinas solamente para descubrir que no tiene poderes. La única opción para ella es embarcarse en una odisea peligrosa para recuperar sus poderes con la ayuda de uno o dos amigos improbables. En la serie podremos ver a muchos de los habitantes de Westview de regreso. Y es que ya está confirmada la aparición de la actriz Emma Caulfield, quien hizo The Doty. Y también podremos ver al joven actor Joe Locke haciendo de lo que se cree sería la versión adolescente de Wiccan, el hijo de Wanda. La actriz Aubrey Plaza, quien estará haciendo de un nuevo personaje conocido como Río Vidal, el cual no tiene contraparte de los cómics, es un personaje completamente nuevo, y será definitivamente una bruja de la que la red de Agatha Harkness. Una versión del hechicero Esmeralda de las historias de la bruja escarlata de los cómics, un personaje ligado con la mitología irlandesa, y además, quien se cree puede ser la villana de la serie. La actriz Isabel Fuhrman, a quien conocemos muy bien por haber hecho de la huérfana, estará siendo de Nicole Harkness, la hermana de Agatha Harkness, a Leanne, María Disa, entre muchos otros actores. Nuevamente, al igual que en WandaVision, tendremos a Jack Shaffer encargada de crear y escribir esta serie, por lo cual seguramente va a mantener el mismo tono, y no esperábamos menos para la continuación de WandaVision. El 8 de noviembre va a llegar por fin la tercera película de Venom. Después de la serie sobre la bruja Agatha Harkness, tendremos esta película sobre el alienígena Come Cerebros. Tom Hardy regresa como Eddie Brock para una posible última aventura, y qué mejor que de la mano de la directora y guionista Kelly Marcel, quien es una de sus mejores amigas, y con quien también estuvo escribiendo la historia. O sea que Tom Hardy está sumamente involucrado en esto. Ahora será el actor Chewetel Ejiofor quien estará siendo del villano, adaptando al personaje de los cómics, Orwell Taylor, un ex general del ejército de Estados Unidos, cuyo hijo tomó la mala decisión de trabajar en la prisión para superhumanos basados en tecnología experimental, la bóveda. Por algún motivo, Venom se encontraba en ella, y al escapar, asfixió hasta la muerte a Hugh, el hijo de Orwell. Por ello es que Taylor juró eliminar a Venom cueste lo que cueste, robando diseños de armaduras de Iron Man, y reuniendo a un equipo de amigos, ex soldados y mercenarios para acabar con el simbionte. Este nuevo grupo se llama El Jurado. Además también, Juno Temple se cree estará siendo de otra villana, pero sobre ella tenemos menos información. Además se sabe que veremos a la réplica de Carnage, Toxin, quien en esta ocasión podría ser un aliado, porque al menos en los cómics, Toxin no es alguien malo. Y ahora bien, sobre el tema de los crossovers y multiverso, de eso no se ha dicho nada, así que debemos ser pacientes y solamente esperar una buena historia sobre Venom. Pero también ver la película con los ojos muy abiertos, porque tal vez tengamos alguna referencia a algún futuro Spider-Man que haga crossover con él. ¿Miles Morales? ¿Tom Holland? No lo sabemos. Y además de todo esto, también tendremos tres series animadas que se van a estrenar directamente a Disney+, pero no cuentan con fecha específica, y solamente sabemos aproximadamente cuándo es que van a llegar. La primera de ellas es X-Men 97, que se supone va a llegar los primeros meses de 2024, y en esta podremos ver la continuación de la serie original de los años 90's. Desde hace tiempo se ha estado tratando la temática de los mutantes bajo esta misma premisa. El tema de la serie original ha salido en varias películas, y posiblemente ese sea el nuevo leitmotiv de los hombres X en el MCU. Además, la referencia que han hecho a los trajes y apariencia clásicos de los personajes nos dan a entender que así es como los veremos en el cine, por lo cual ver esta serie va a servir para refrescarnos un poco la memoria. La otra serie animada es Spider-Man Freshman Year, la cual había quedado un poco en el olvido desde su primer anuncio hace un par de años en la Comic-Con de San Diego, pero ahora sabemos que sí va a llegar en algún punto del 2024. En esta podremos ver un universo alternativo donde Spider-Man se desarrolla de una forma muy diferente a lo que hemos visto ya en el MCU, o sea que es otra versión. Es literalmente una nueva serie animada sobre Spider-Man que no tiene nada que ver con Marvel Studios, ni en Live Action, ni con el Spider-Verse. Quizá estaban dejando pasar el tiempo para que no se mezclase con la película animada de Spider-Verse y que la gente no se confundiera y esperara referencias o alguna especie de crossover. Esta es independiente y cuenta con su propia historia. A lo largo de los meses ya hemos visto algunas filtraciones y liberaciones oficiales sobre los personajes y los cameos que va a tener, y se ve interesante. Y por último tenemos el anuncio reciente de la serie con la misma animación de What If, Eyes of Wakanda. Los ojos de Wakanda se ha confirmado que va a llegar en 2024, pero no sabemos nada más sobre ella, ni imágenes oficiales, ni personajes, ni historia. Solamente se reveló durante un panel de presentación de la segunda temporada de What If, y muy probablemente se trate de un spin-off muy al estilo del Marvel Zombies que también va a llegar pronto. Y eso fue todo por el día de hoy. Deja aquí en los comentarios cuál es el estreno que más te emociona y por qué es Eko. En serio, seguramente va a estar muy buena. Ahora sí, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!